qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de atmósfera tecnológica el día de hoy vamos a hacer unos pasos muy sencillos primero para conocer cuánta memoria ram tenemos en nuestro equipo después vamos a conocer cuánta memoria ram podemos aumentarle a nuestro equipo cuál es el límite de memoria ram que se puede poner en nuestra computadora de escritorio o en alguna laptop que nosotros tengamos en tercera vamos a conocer qué tipo de memoria ram es la que necesitamos o la que ocupa nuestro equipo recuerda quedarte hasta el final de este vídeo verlo completamente vamos a conocer cómo funciona la aplicación de radio bus yo ya hice un vídeo respecto a eso cómo aumentar la memoria ram con alguna usb o una memoria sd ahí te cuento a la verdad de ese método pero en este vídeo yo te voy a estar demostrando el cómo es ese proceso es cómo es ese funcionamiento ya que aquí lo vamos a ver al momento de que estemos investigando qué memoria ram ocupamos qué memoria ram tenemos en este equipo y cuánta memoria es que se puede expandir ok así que vamos a comenzar muy bien primero que nada vamos a ir a la parte de inicio y vamos a ir al engrane de configuración esto es para saber cuánta memoria ram tenemos en nuestro equipo vámonos a la parte de sistema y una vez aquí nos vamos a ir a la parte de hasta abajo que dice acerca de aquí nos aparecen las características de nuestro equipo que acá vemos la ram instalada que ya cuenta nuestro equipo en este caso yo tengo una ram de 4 gigas y solamente son 3.80 gigas usables en todo el sistema ok este es el primer paso aquí ya conocemos cuando memoria ram tenemos ahora el segundo paso vamos a cerrar esta esta ventana es que vamos a ir al administrador de tareas clic derecho en la barra de tareas y administrador de tareas y aquí nos vamos a ir a la parte de rendimiento ok acá nos aparece la memoria vamos a dar clic acá y si se dan cuenta aquí nos aparece cuántas ranuras usadas tenemos en este caso tenemos uno de cuatro que quiere decir esto pues que podemos meterle cuatro memoria ram a nuestro dispositivo sea laptop o computadora de escritorio aquí nos da la velocidad de la memoria ram que tenemos nosotros y el tipo de memoria la cual es ddr3 estos son datos base para que nosotros conozcamos qué tipo de memoria le podemos comprar a nuestro equipo ahora que ya conocemos cuántas ranuras tenemos disponibles para aumentar y cuántas tenemos ocupadas la velocidad y el tipo de memoria vamos a investigar cuánta memoria ram es lo máximo que podemos meterle si podemos utilizar las cuatro ranuras de 8 gb cada una de 4 de 2 gb de ram ok eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo así que el tercer paso es que vamos a escribir acá en la parte de búsqueda cmd que es el símbolo del sistema ok una vez aquí damos clic derecho y ejecutamos como administrador para tener todos los permisos que vamos a ocupar una vez en la consola de comando vamos a escribir este texto y recuerden que aquí tenemos unos espacios escríbanlo tal cual como aparece aquí se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que solamente copien y peguen en la consola de comando ok vamos a escribirlo tal cual como está y una vez escrito así vamos a presionar la tecla enter y cuál es esta información bueno el número de dispositivos el número de memorias que se pueden meter a nuestro equipo son cuatro tal cual como lo habíamos confirmado en el administrador de tareas ok la siguiente información que nosotros tenemos es la capacidad máxima que quiere decir esto aparecen bastantes números nosotros no nos vamos a fijar en todo esto en todos los casi 2, 4, 6, 8 dígitos que aparecen solamente nos vamos a basar en los tres primeros ok que quiere decir en este caso mi equipo pues que yo puedo meterle cuatro memorias de 8 gigabytes cada una porque si multiplicamos 8 por 4 son 32 y aquí nos aparece 33 55 entonces la máxima capacidad nos aparece en 33 pero obviamente las memorias pues solamente pueden llegar a 32 GB pues solamente pueden llegar a 32 GB ok esta es la información que mi dispositivo me está dando en dado caso de que ustedes tuvieran lo mismo pero acá les apareciera 16 entonces cuál sería el método bueno pues que tendríamos que meterle cuatro memorias de 4 GB cada una por 4 por 4 por 4 son 16 entonces acá les puede aparecer 16 y 5 o 17 tal vez es un número un poco como si fuera un número base en el cual nosotros vamos a hacer la conversión y ver cuánta memoria le cabe a nuestro equipo en dado caso de que tengamos dos dispositivos de memoria que se le pudieran poner a nuestro equipo así como máximo y acá apareciera tal vez un 09 o un 9000 algún número así pues entonces sería que tendríamos que poner dos memorias de 4 GB cada uno para que 4 por 2 son 8 y entonces aquí serían 8500 o 08 o 09 esto ya va a depender del equipo que ustedes tengan así que bueno una vez que ya sabemos cuál es la capacidad máxima y el número de dispositivos con el que contamos contamos en nuestro equipo para aumentar esa memoria vamos a hacer el último paso esto ya es opcional aquí tal vez ya estamos conociendo la parte más importante pero también en la descripción del vídeo les voy a dejar un programa es una aplicación que nos va a dar toda la información más a detalle o un poco más centrada en esta en esta aplicación en este programa ok así que miren lo que nos interesa a nosotros es la memoria memoria o este vídeo pues estamos viendo qué memoria tenemos ok aquí tenemos el tipo que es ddr3 puede aparecer ddr2 esto como les comento es depende de qué equipo tengamos el tamaño pues es de 4 GB y el canal es single channel hay ocasiones que podemos tener dual channel o podemos hacerlo así si es que nuestro equipo no lo permite ok esto va a variar dependiendo qué equipo tenemos si nos vamos a la parte de spd nos aparece un poquito más de información por ejemplo el número de parte el número de serie de nuestra memoria ram y aquí podemos seleccionar si ya tenemos otra memoria instalada que es lot pues queremos visualizar si se dan cuenta yo de los cuatro solamente tengo uno ocupado y nos despliega la información que nosotros necesitamos para poder comprar alguna memoria ram esto es opcional si ustedes lo quieren revisar o si quieren descargar este programa de todas maneras yo se los dejo en la descripción del vídeo la página oficial es completamente gratuita es pues una página oficial de los creadores del programa ok ahora vamos a ver lo que les había comentado en un principio cómo es que funciona esta parte de aumentar la memoria ram con una usb muchos muchos han comentado muchos han comentado que no que no es posible que no se puede que eso no sirve que no da el rendimiento esperado bueno pues aquí se los explico un poquito no tan a detalle porque para eso hice el otro vídeo el cual también se los dejo en la descripción del vídeo para que lo vayan a revisar y ustedes decidan si les es funcional ok vamos aquí a la memoria que es donde revisamos en la velocidad de la memoria el tipo y cuánta cuánta memoria tenemos pero si se dan cuenta yo en el disco 1 que es el slot df nos aparece una memoria de usb la cual es de 16 gigabytes pero el sistema no lo convierto lo detecta como si tuviera 14.7 gigas solamente ok si se dan cuenta aquí nos aparecen algunos datos alguna en la gráfica aparecen como algunos picos esto porque bueno bueno cuando nosotros utilizamos la aplicación que trae windows 10 windows 7 windows xp la cual se llama ready boost les voy a enseñar primero miren es la unidad de usb que es la tipo de ok acá si nosotros la abrimos tenemos configurado ready boost el cual nos sirve para aumentar la memoria pero más específico es para ayudarle a la memoria ram que ya tenemos a que no no todo el proceso se vaya directamente a la que tenemos instalada sino que esta memoria nos ayude a darle un pequeño soporte a esa memoria y no se cargue completamente la memoria inicial ok como podemos demostrarlo como podemos pues saber que esto está funcionando bueno pues muy muy fácil vean aquí la gráfica como se encuentra ahorita está casi todo bueno está todo en cero todo está está así como muy tranquilo ok de repente se alza un pico de repente no se queda todo plano ok y voy a abrir el programa que es un poquito sencillo un poquito básico el cual es powerpoint vamos a abrir este programa y de este lado en lo que empieza a abrir vamos a ver cómo se empieza a comportar nuestra memoria usb la cual es de 16 gigabytes miren aquí ya hubo algunos datos ya hubo un movimiento esto que se refiere velocidad de lectura 70 y tantos kilobytes por segundo cambio la velocidad de escritura el tiempo promedio aquí ya hubo una pequeña gráfica a la cual hubo algunos picos esto a que se refiere a que nosotros cuando abrimos una aplicación la cual nos va a ocupar memoria ram no todas se va a cargar a esta memoria que es la principal de nuestro equipo sino que la memoria usb nos va a ayudar a que se abra un poco más rápido pido a que se cargue el proceso en las dos memorias simultáneamente en la cual obviamente se va a cargar más información en la principal que en la segunda o en la memoria externa pero aquí nos está demostrando que esto está funcionando vamos a abrir algún otro programa vamos a abrir por ejemplo adobe acrobat ok que pesa un poquito más tiene un poquito más de recurso vamos a abrirlo y vamos a ver cómo se comporta miren desde el momento en que le di clic déjenlo lo minimizo rápido desde el momento en que le di clic se carga información aquí todos los datos nos está registrando ok la memoria está en un 74% y la memoria extraíble está en un 50% ahorita nos marcó 4% 17 ok esto que quiere decir que obviamente nos está funcionando y nos está ayudando a que nuestro equipo sea un poquito más rápido a que esté un poquito más optimizable ya no me quiero meter más en este funcionamiento porque en realidad pues el vídeo se trataba de cómo cómo saber cuánta memoria ram podemos meterle a nuestro equipo pero esto es para que vean que funciona si ustedes quieren aprender a cómo hacer esto del ready bus les recomiendo que vayan a ver este vídeo como les comento aparece en la descripción de este vídeo aquí en la parte de abajo déjame en los comentarios si tú lo has utilizado porque acá te cuento toda la verdad te cuento algunos mitos que los desmentimos y te enseño los métodos funcionales en cómo nuestra memoria ram puede ser expandible con una usb o una tarjeta sd ok así que espero te haya funcionado este video te haya gustado hayas entendido al 100 toda la explicación que yo te estoy dando y que pues te sea de utilidad ok recuerda suscribirte a este canal darle like al vídeo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima